El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz confirmó el homicidio de un líder social en el Cauca. Se trata de Roquelio López Figueroa, de 50 años de edad, asesinado en zona rural del municipio de Cajibío. El ciudadano era un líder social y humanitario quien participaba en diferentes organizaciones comunitarias y campesinas como Fensuagro y Marcha Patriótica. El acto criminal se presentó el pasado 19 de octubre del 2021 y solo en las últimas horas se conoció un comunicado de la Red de Derechos Humanos del suroccidente colombiano Francisco Isaías Sinfuentes, en el que se amplía la información. De acuerdo a las denuncias, este hombre era miembro de la Asociación de Trabajadores Campesinos de Cajibío y hacía parte del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito. El hombre fue asesinado en la vereda La Primavera por un sujeto que lo perseguía en una motocicleta y le disparó. Con Roquelio ya son 145 líderes asesinados en lo corrido del 2021, según Indepaz.